Hola amigos, bienvenidos a su canal de Abiklis. Hoy estaremos haciendo esta increíble figura del Spinosaurus. Como verán, ya les puse como me llaman Instagram y Facebook. El procedimiento y el intro, como ya es clásico. Bueno, veámoslos. Los materiales y herramientas para el Spinosaurus serán un cuerpo de alambre de cualquier tamaño. Un pincel, un marcador de color negro, un palillo de dientes, un palillo de madera, un cúter, muy filoso. Así que tengan cuidado, un lapicero de gel blanco o pueden utilizar corrector. Así que los colores de plastilina serán naranja, café, que parece una barra de chocolate, que rico. Plastilina roja, plastilina gris, plastilina blanca y plastilina verde y de tono claro y oscuro. Bien, vamos a mover estos colores y mientras vamos a mezclar plastilina naranja, café, rojo y gris. Ay, se me olvidó la plastilina rosa también. Bien, seguimos revolviendo, revolviendo y mezclando, mezclando, mezclando hasta que nos quede este color. Utilízanos gris, eh. Porque si no utilizan gris, eh, no les va a quedar el color del espinosaurus. Eh, de hecho, yo sí lo hice y me quedó muy bien el color. Bueno, combinamos plastilina de color verde oscuro y claro, pero no tiene que estar bien mezclado, porque será para la base del espinosaurus de la isla zona. Nos sobró, pero es mejor que nos sobre. Así para cuando lo tengamos que utilizar en un futuro video, en el futuro, no tengamos que gastar. Pero bueno, en el próximo video veremos al Indominus Red, eh. Porque es uno de mis favoritos, junto a otros, que son el Indoraptor, el espinosaurus, el retzi, el blue y varios. Pero bueno, vamos a seguir. Y dirán, ¿por qué pusiste al espinosaurus en esta lista de reproducción de híbridos? Esta nueva lista de reproducción, si el espinosaurus ya existió, si existió, si es real, no fue un híbrido como el Indominus Red. Pues sí sé de que existió, pero bueno, para el origen del espinosaurus, les voy a dar el link en la descripción de este video. Para que sepan por cuál razón o circunstancia, algo así era, puse al espinosaurus en esta lista de reproducción. Bueno, vamos a hacerle unas manchas, aquí donde la letra dolsal del espinosaurus. Que de hecho, no sé, guardaba el video bien, que me enojé, me enojé, me enojé. Y que de hecho, no sé si hayan escuchado un rugido de cocodrilo, fue para agregar. Pero bueno, vamos a seguir haciendo estas manchas de color blis, rojo y de color naranja también. Que, yo digo que quedó muy bien, y le hizo fiel al diseño que tenía en Jurassic Park 3. Que, bueno, comenten que personaje de la franquicia de Jurassic Park es tu favorito. Que también hazlo cuando termine el video, porque también diré algunas cosas para que comentes y no tengas que editar el comentario y algo así. Pero bueno, vamos a, ahora, a pasar a su cabeza. Pensé que, pensé que tendría que estar más, reinarre mucho. Pero bueno, vamos a, a, a hacer menos largo el, el hocico. Pero esa plastilina no la vamos a desechar. Sino que vamos a ponerla en la nuca, que esta parte la tiene en la nuca. Y bueno, vamos a, a hacer unas rayitas, así. Y bueno, así nos tiene que quedar. Bien, ahora, vamos a hacer frósico. Y vamos a, a poner un poco de plastilina. Para hacer unos piquitos que tiene el dedo de su nariz. De que, a ver, fósemos nasal. Tiene un pico. De hecho, no tiene piquitos en la espalda. El que sí tiene es el, el indominus. Pero bueno, vamos a hacer un hoyo. Uy. Esto me pasó a mí, pero no les tiene que pasar. Pero bueno. Hacemos sus ojos con plastilina verde claro. Porque verde oscuro lo intenté una vez. Y uy, se veía horrible. Bueno, hacemos un poco más detallada. La cola. Que de hecho, desde, desde que tenía cuatro años, empecé a hacer las figuras de plastilina. Hacemos unos cortes, así. Y ya. Y ahora sí. Nos queda bien el óseco. A ver, nuestro, no sé, no. Que diga, ese óseco no, sino que no. Bueno. El del espinosaurus. Hacemos lo clásico, hacemos hoyitos, rellenamos de rosa, ponemos dientes, ponemos comensuras y ponemos lengua. Ahora con el marcador negro, vamos a hacer unos puntitos así, marcados. Y luego le vamos a tapar así. Así para que nos quede como la, la pupila. Yo de hecho grabé dos veces. Pues, grabé dos veces porque no me gustó como quedó. No me gustó la grabación del audio. Que de hecho, em, si escuchan una segunda voz en, cuando diga, pero bueno, pero bueno, amigos. Em, si escuchan una segunda voz, es que la grabación salió muy mal. Y no me gustó como quedó. Bueno, vamos a seguir. Los dedos eran más cortos, pero ya les enseño. Lo cortamos con el cúter para reducir el tamaño. Y ahora hacemos las garras 3D con el marcador. No, mentira. Alto dientres. Pues, no pusimos plastilina negra. Ahora sí, ya vine por plastilina negra. Y vamos a hacer uno, unas garras. Que de hecho, si alguien sabe en donde vivo, es mi amigo o algún familiar, por favor. Tráiganme una barra de plastilina negra. Que ya se me acabó. Pero bueno. Vamos a hacer las garras en las patas. Así. Uy, se le cayó. Y lo vamos a replicar aquí en la otra pata. En el otro pie del espinosaurus. Y ahora vamos a hacerlo lo mismo. Hacemos tres partes. Porque pensé que tenía pulgar. Pero vi una imagen del espinosaurus. Y vi que no tiene pulgar. No tiene pulgar el espinosaurus. El de Jurassic Park 3, eh. Bueno. Vamos a hacer tres dedos sin pulgar. Y ahora vamos a hacer sus garras. Así. Le corté un brazo que ya había hecho sus dedos. Así. Para enseñarles cómo. Que de hecho este es gris oscuro. Este lo iba a utilizar en las alas de Mothra. Pero no lo encontré. Ahora vamos a pasar al brillo de los ojos. Que será como en el lapicero de gel blanco. O con el corrector. Lo que tengan. Y bueno. Vamos a poner un brillo. Un brillo así de luz. Para poner con vida sus ojos. Porque así no se verían muy muertos. Y bueno. Pasemos a ver. El resultado final. Pero también. Te aviso. De que si no has visto Jurassic Park 3. Hay una alerta de spoilers. O sea de que. Bueno aquí te dejo la descripción de que es spoiler. Por si alguno no sabe. Bueno vamos a hacer. Esta. Esta parte. Si quieren pausen el video. Al minuto. En el que pasó la. La parte de. La explicación de que significa spoiler. Pausen el video para leer. Pero bueno. Vamos a hacerle su herida. Que vayan a ver la película. Si es que. Quieren saber como se hizo esta herida. Pero bueno. Recuerden. Compartan. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Y activen la campanita. Y bueno. Hola amigos. Recuerden. Síganme en Instagram. Y síganme en Facebook. Y mi nombre es Gaby. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.